Tu cuerpo, el mío y el mar Ahora que tú estás aquí Porque cuando no estás Siento que voy a morir Este sentimiento Que me tiene loco de estar Rápido, brusco y violento Como que me acabo de enamorar Y leo tus señales Yo respiro y tú me invades Toco tus extremidades Y leo tus señales Yo respiro y tú me invades Toco tus extremidades Un pasatiempo de besos Subocu de carecías Mientras pensamos lo nuestro Lo que los demás Tú me besas No pares Rápido, brusco y violento Como que te acabas de enamorar Me doy la vuelta y te vas Trato pero no consigo caminar Llegado al punto no estás Como una pesadilla logras despertar Me doy la vuelta y te vas Trato pero no consigo caminar Llegado al punto no estás Como una pesadilla logras despertar Me doy la vuelta y te vas Me doy la vuelta y te vas Tú me besas No pares No pares Rápido, brusco y violento Como que te acabas de enamorar Y leo tus señales Yo respiro y tú me invades Toco tus extremidades Y leo tus señales Yo respiro y tú me invades Toco tus extremidades Me doy la vuelta y te vas Trato pero no consigo caminar Llegado al punto no estás Como una pesadilla logras despertar Me doy la vuelta y te vas Trato pero no consigo caminar Llegado al punto no estás Como una pesadilla logras despertar Me doy la vuelta y te vas Me desperté En la sala de una casa ajena Y tropecé En los tacones y cuatro botellas Voy recordando La cosa sí que estuvo buena Y me encontré En esos copos de un par de morenas Para que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor La noche es una locura La aventura quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito No necesito vacaciones No necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero a quien me avisen Si esta noche hay una fiesta Me levanté de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la cama Se me olvida la cama y el trago se derrama Yo no necesito Yo no necesito vacaciones Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perdiendo Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai jugando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perdiendo Lelo Lelo Lai vacilando Se lumba vacila y tequila Mi compadre se pila Baby usted anda conmigo así que tranquila A mi me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo y como completaste de pilas Eso es una fiesta latina Todo el mundo pa' la piscina Invita a tus amigas que esto nunca termina Pándonos pa' la esquina mami te ves divina Me fascina baby enséñame la rutina Seguí trabajando yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Para que seguí trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que te avisen Si esta noche hay una fiesta Lalo 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 L CC por Antarctica Films Argentina